Bueno, a ver cómo te lo explico. El rey de España, Carlos II, alguien que no puedo nombrar, me ha pedido que vaya a estar en un lugar secreto a ponerme de acuerdo con una persona que no puedo gustafar para cerrar un acuerdo secreto sobre un tema que no puedo revelar. Vaya, todo esto parece muy peligroso. ¿Peligrosísimo? Si los franceses por parte del RISOL se enteran que en diez ángulos cerraron un acuerdo secreto por parte de España, ahora le damos zapatos a la universidad. ¡Gracias!